¡Hola amigos! El día de hoy tenemos un vídeo muy distinto porque el plan es que me acompañan mientras vemos si puedo armar este manekineco. Este es un manekineco que yo compré en Iquique hace varios años y por motivos que ya no recuerdo se quebró y junté todas las piezas durante muchos años y están todas acá. Entonces el plan es ver si logro armarlas porque tengo solo dos envases de pegamento. Sé que uno está nuevo y es el en gel pero este ya lo ocupé así que no sé si todavía le queda. Y tampoco sé si están todas las piezas. Maruchan quiere participar como siempre. ¿Irán a estar todas las piezas? ¿Me iré a cortar? No lo sabemos, averigüémoslo durante el vídeo. Tengo las uñas de esta mano más largas que esta porque estoy tomando clases de guitarra online pero ya estoy tocando con uñetas así que ya no sirven, solo que no me las corté. Primer paso, ver si este pegamento todavía vive y está muy seco. Por lo que solo contamos con este pegamento que es un pegamento en gel. ¿Miré a pegar los dedos también? No lo sabemos. Siguiente paso, sacar todas las piezas. Hay muchas más piezas de lo que pensaba. Ya tenemos todas las piezas así que el siguiente paso es intentar juntarlas entre ellas y después ver cómo calzan en el gato. Vamos a dejarlo a un lado. Primera pieza encontrada. Aquí hay dos piezas grandes. ¡Qué calzan! Aquí pillé la oreja. Esto claramente hay que pegarlo. Vamos a ser muy cautelosos con la cantidad de pegamento porque no sabemos si nos va a alcanzar para todo. Primera pieza armada. Esto va acá. Sí, esto va acá. ¡Qué nervio! Aquí va el otro. ¡Ya va a estar dando forma! Creo que voy a pegar primero la cara entera y después voy a pegar el resto. He estado encontrando más piezas que calzan. como esta y esta otra. Así que las voy a ir pegando al tiro. Esto va aquí. Entonces este tal vez no hay. O es la parte del medio. ¡Oh! Es la parte del medio del gato. Claro. Y después van estas orejas acá. ¡Oh! Lo estoy amando. ¡Qué emoción! Entonces esto va acá. Y falta la parte triangular. Me quedé pegada. ¡No! 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 Esto va aquí. Y esto va acá. Y esto va acá. Me falta un pedazo ahí pero no importa. Y después va esto aquí. ¡Oh! ¡Se va armando! ¡Se va armando! Ya tengo esta gran parte armada. Voy a armar la oreja. Voy a armar la oreja. Creo que esto va por acá. Y vamos a ver si calza en el gatito. Ahora no sé si poner esta pieza al tiro o esperar. Creo que voy a pegar esta pieza al tiro. Pero se necesita armar la oreja. ¡Ah! Esto va acá. Vamos a armar todo esto primero y después vamos a ponerlo sobre el gato. Mis dedos están muy pegados. Lo bueno es que tienen como una superficie de pegamento que hace que no me vaya a cortar. Está bastante asqueroso. Me quedé muy pegada. ¡No! Estas son todas las piezas que pude encontrar y hacer calzar. Faltan esos dos pedacitos. ¡Nada! Pero siento que no es tan importante. Vamos a dejar que esto se asiente un poco y luego vamos a ponerlo sobre el gatito. Mientras tanto voy a pegar esta pieza. Creo que esta pieza no era de aquí. Era de algo que se había quebrado antes porque he hecho este otro material. Ya tenemos nuestras dos grandes partes. Y ahora es el momento de hacerlas calzar. Creo que lo mejor es ponerle pegamento al tiro. Para una vez calzado quede ya fijo en su lugar. En muy malas noticias, el pegamento se acabó. ¡Ja! Alcanzó justo. ¡Qué una cuota! Vamos a poner lo que queda en las partes clave. Llegó el momento final. Para los que no saben, este pegamento es como una lacrimógena. Tengo los dedos terribles. Están llenos de pegamento. ¡Pero no logramos! Faltaron dos pedacitos, pero siento que no importa. Algún día, cuando se pueda salir a la calle, el plan es comprar algún tipo de pintura dorada y marcarle esto en rollo Kintsugi. Y eso fue todo. Antes de despedirme, quiero agradecerle a la gente que está en mi Patreon. En especial a Karina, Felipe y Nicole. Tengo una cuenta en Patreon donde tenemos un club secreto en el que puedes inscribirte. Tenemos un servidor de Discord especial donde conversamos a diario. Hago un podcast. Tenemos juntas mensuales. Y es un ambiente muy entretenido. Así que si quieres unirte, está el link abajo para que tengas más información sobre eso. Si les gustó este video, denle like. Pueden suscribirse. Pueden compartirlo. Y nos vemos la próxima semana en otro video random. Que estén muy bien. ¡Chao! Por un momento pensé que no iba a calzar. Mis dedos están asquerosos. Miren cómo suena. ¡Suscríbete al canal!